Hola a todos y bienvenidos a Battlefield 1 Me dieron ganas de jugar Battlefield 1 y dije Hey, ¿por qué no lo grabamos para los papullitos del canal? Así que aquí estamos jugando Battlefield 1 Ya nada más me sirve ¿Cómo me están disparando por la espalda? Sí Bien, ¿cuál de los dos era más malo? Él Ahora me estoy quemando ¿Venipack? Ahí está No, me sirve como prueba porque el gato se actualizó el software y me salió horrible Todo desincronizado, el audio, horrible, asqueroso Así que volví a la versión que me funcionaba bien así que me sirve como video de prueba A ver qué sucede Ahí va gente Uy, le di, no sé cómo pero le di No, no, ahí está, aquí abajo para que le pegue Ay, va muy herido Pero, ¿de qué sirve si no lo matamos? No, no No pensé que iba a pasar eso Tal vez lo pillé por la espalda No, detesto la bayoneta ¿Me mató con un kukiri? Ah, no con un kukiri Eh, ¿cómo se llama? Detesto la bayoneta, gente Sí, gran parte de eso va porque soy horrible y no voy corriendo hacia él y paso por al lado Y no lo atravieso con mi bayoneta Pero, en fin, cosas que van Cheat happens, gente Cheat always happens Vi unas sombras por ahí sin nombre arriba así que supongo que son enemigos Me voy a ir por la parte de atrás A ver si logro algo A todo esto soy médico Debería estar con el equipo ahí apoyando Reviviendolos Haciendo cosas de médico Porque eso pasa cuando no hago cosas de médico No deja de ser que lo dejen 69 HP No, that, that Supongo Ya, vamos con el equipo Eh, vamos con el escuadrón Voy con el amiguito de verde Intentaremos matar desde lejos Pero más que nada intentaremos curar y revivir al equipo Ya, estamos recién comenzando Mira, uno de dos, not bad Bueno, no sé si es mucho lo que puedo decir aquí apoyando a los snipers Eso es, ¿vieron? Nunca está de más apoyar al equipo Creo que hay uno de ahí Vi que algo disparó Alguien disparó de ahí o dispararon hacia allá, no sé Ay, no le di ni uno Ah, es que ya está muerto, sí No es que no le haya achuntado Cof, cough, cough No es que sea tan malo No, pero ¿por qué? Uy, pensé que se iban a lanzar suicidamente por el balcón Solo súbete ahí, por favor Eso es todo lo que quiero, ya Tomamos el objetivo ballena No, 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 están al fondo, están al fondo, están al fondo Tranquilo, tranquilidad, calma Alguien tiró un... ¿Eso es que creo de fuego? Algo tiraron ahí Pero como que no funciona mucho Ven aquí, amiguito, curate, soy médico La medicina, la medicina Ahí va corriendo duro, sí, eso, sí Pero súbete ahí, por favor Ay, se salvó De ahí ahora me están esperando a mí Ya, ya, tranquilo Sí, yo estoy aquí para apoyar al equipo Nada más Vamos a apoyar a este hombrecillo Ay, locura, ese otro médico Deberían matarlo para poder tener el monopolio de la medicina Médico, revive, haz algo médico, bien Había un médico ahí, sé que me va a revivir A cualquier momento Mi cuerpo ya sin ERTE y sin señales de vida, perfecto Pero un pinchazo lo hace todo bien No deja de ser que igual se demoró bastante Es que había alguien Piso, 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 piso Médico Ay, pero no, me mató el avión Eso fue absolutamente inesperado Que iba a saber yo que iba a ir un avión de la nada, ya Hablando de aviones, ¿hay aviones disponibles para nuestro equipo? Porque tengo unas ganas... No, hay un caballo Bien, seguiremos apoyando al equipo Aunque todos sabemos que yo manejando un avión No... Hay una gran manera de que aquello termine con un buen resultado Sí, no me tengo fe Pero más que no entenderme fe es... No... Conocer mis limitaciones Sé que si entrenara Como todo en la vida Si uno entrena, practica, estudia Etcétera, etcétera Logra resultados increíbles Pero... Me falta práctica en los aviones Así que yo sé que no lo haría bien Miren, hay que hacer autocrítico Ven acá, hombre Y yo... Ahora acuérdense todos ¿Auxilios para ti? ¿What? ¿Cómo terminaste ahí sujeto? No, 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 no Miren, miren Un HP Tengo un HP No, pero... ¿De dónde? Ya, pero para mi defensa tenía yo solo un HP Era el tipo... Me soplaba en el ojo y me iba a caer a piso Bueno, eh... Salgamos con los amigos... El amiguito aquí del escuadrón El escuadrón suicida a estas alturas Ya, supongo que lo mataron No Ahora sí ¿Saben qué? Para la próxima ronda voy a probar el Mondragón de Sniper Creo que tengo Va a ser bastante útil para este mapa Ah, 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 ah Ya, este va a intentar subir Si es que hay escalera por acá Y si es bastante estúpido No, no hay escalera por acá No, no, iba a ser un... Casi hago un impulso de estupidez y me lanzo ahí Miren, aquí hay uno Como decía, casi hago un impulso de estupidez y me lanzo solo hacia acá abajo Bien, salve al amigo Perfecto, perfecto Vamos bien, vamos bien Apoyando y matando Como un buen médico Si suena pésimo para el ejercicio de la profesión Por suerte no soy médico En la vida real Aquí sí, así que toma medicina No hay manera de que destruya esto con un balazo Así que espero que no me vean Ya no me veo ¿No deberíamos estar atacando C o algo así? Oh, 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 oh Uy, lo maté en el aire ¿Cómo vamos la puntuación? 6 de 4, bien Al menos no vamos negativo ¿Dónde está el equipo? Falta mucho Falta mucha gente Están peleando otros puntos Yo estoy aquí solo, batallando Como el escuadrón suicida ¿Está parando a mí? ¿Cómo vamos de puntaje? Ya estamos retomando, creo Escucho muchos pasos Ah, era este sujeto ¿Quién me abasteció Bellaco? Ah, no, Belak Pensé que había un sujeto Estuve pe... Por un segundo pensé que estaba en el equipo De un sujeto llamado Bellaco Era Belak Porque si un sujeto se llama Bellaco en mi equipo Yo aprieto escape Y pongo salir Al F4 Apago el PC Lo desenchufo No sé, pero es como que ¿Por qué te llamas Bellaco, sujeto? Me ascendieron Muy bien ¿Por qué? No hice nada Ahí me están viendo Sí, pésima idea ponerme ahí Tienen toda la visión de mí Mientras que yo apenas tengo visión de ellos De los que están dentro Ahí te veo Me estaba esperando Y yo estúpidamente siendo médico No me curé Bueno gente Probemos el Mondragón Tal vez No sea mucho más útil Que el arma que tenemos acá ¿Cómo se cambia esto? Personalizar Mondragón de francotirador Ya, vamos con la de francotirador nomás Desplegar Entonces gente Les presento La Mondragón No tiene la misma potencia de un sniper Así que Por supuesto que A salvo que le dé un headshot Dudo que los matemos de un tiro Ay ¿Murió el de allá o no? Creo que no Puede ser en cualquier momento Ahí está su cuerpo Así que voy a suponer que sí lo hizo Ven, ven Asómate Asómate Está curando Está haciendo algo Ya Vieron Viene la mira Sniper Pero probablemente Talmente un sniper No es Eso sí, claro ¿Vieron? Puedo disparar así de rápido Ven acá amigo No, 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 no No pierdas No pierdas la fe ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? No entré a la escuela de medicina Para esto Escucho muchos pasos Pueden ser por abajo Van a venir a buscarme Espero que no Ahí, ahí Se fue ¡Ja, ja! Bien Me gusta este Mondragón Perdimos el objetivo dragón Es como Es un sniper semi-automático Es un reflex semi-automático Pero a la vez Es un sniper semi-automático Me encanta Ya, me dispararon Escuché muy claro Se disparó hacia mí Y yo me largo de acá No le di nada Ya, miren Estamos a punto de dar la vuelta Estamos muy cerca Del puntaje de ellos Eso me gusta Excelente Aquí deberíamos ya Hacerlo bien Creo que venían por acá Vi un movimiento de masas Sí, Mondragón Lo mato igual Lo mato igual Me voy a curar acá Ahí quedaste Ahí quedaste Ojalá haya sido un francotirador Para que se sintiera enojado Escuché como alguien Corría hacia mí Con una No, no, no Crap, crap, crap Con una bayoneta Vamos, Doc No sé qué es Te llamas Doc Y eres sniper ¿Dónde está la lógica en eso? Ah, se fue ya Bien, no importa Lo dejamos herido Me están disparando Ya me vieron Ya, fuck this shit Oh, amigo Perdón, pero no te había visto Eso es ¿Dieron cuenta como lo pinché el ano Y revivió? Eso es hermoso La vida misma Toma No, para mí No está lo salvo Que mi soldado está hablando En tercera persona Ja, ja Vamos Ya se fue Ya, no importa Matamos a uno De los que Intentaba entrar a la fuerza Ese tanque debería ir A atacar hacia allá Donde están todos los enemigos Bien, le di un par ¿Qué está haciendo ese sujeto? ¿Qué era eso? Bueno, vinoculares extraños De la Primera Guerra Mundial Supongo Ay, no hagas zig zag Déjame darte Y no amor Sino que balas En tu recto He nombrado demasiadas veces El recto en este video Y el ano No sé por qué Ah, ya Había durado demasiado Miren, 11 de 5 Not bad Not bad Aunque claro En puntaje vamos Horriblemente mal Pero Miren, lo dimos vuelta No me había dado en cuenta La puntuación general arriba Lo dimos vuelta Somos el médico sniper Vamos donde Están todos los disparando Donde queman las papas Como se le dice por ahí Ahí queda este amigo Recargo Bien, soy médico Debo hacerlo Ay, lo reivieron No sé qué pasó Pero no importa Vuelve a tu posición Está perfecto acá Perfecto aquí para cambiar Eso es Me encanta Me encanta Me encanta esta arma Vamos, vengan Los espero Con mi Mondragón Sniper Ya, pero si el equipo No me deja ver No es mucho lo que puedo hacer Nunca se sabe En una de esas Tal vez algo Iba cruzando por ahí El objetivo de ver Que está para el sur Ya Bueno, estamos acá No voy a ir solo A luchar Podríamos conseguir La D acá Excelente Grande Mondragón De francotirador Pero al menos Estoy haciendo algo Claro, no son grandes jugadas Ni mucho menos Pero Es mucho mejor Que estar ahí Haciendo nada Muriendo A cada segundo Como mi equipo En cambio Estoy yo aquí Para revivirlos No mueras No mueras sujeto No mueras No 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 mueras Si se que había uno al lado Y me lancé suicidamente Fui un imbécil Pero Mi Mi vocación Para revivir a mis amigos Me pasó la cuenta acá Y terminamos todos muertos Pude haberle hecho algo mejor Por supuesto Pude haber intentado matarlo Aunque sea Acuchillarlo Bayonetarlo Como quieran decirle Pero no Elegí La peor decisión posible Algo así como PC el entrenador De la selección chilena Con la selección chilena En cada partido Bueno Cosas que pasan Eh Seguiré al equipo Al equipo Acá Tiende a ligarse un poquito El juego No estoy seguro Bueno Ya no Hay mucho De mis amigos Para allá El que iba caballo No debería Manifestarles Ningún problema Sujeto Cúrate Me encanta Con el lancé En la cara Y el paquetillo Sienta como la que da esta parte La que va La gaja Por qué Por qué me da por usar la bayoneta Si no sé Usar la bayoneta Es algo que debo Repetirme a mí mismo No sabes usar la bayoneta No la uses Ya Eh Vamos bien Es cosa de mantener Todo Como está Tenemos Dos puntos Y tienen tres No No es cosa de mantener Como está La cosa es capturar Un punto Y mantenerlo así Bien Volvemos acá Donde todo comenzó ¿Qué? ¿Cómo? Deberían darme un pequeño Un par de segundos De inmortalidad Al respawnear Para evitar este tipo de cosas Grandes juegos lo hacían Como por ejemplo En mi territorio Uno respawneaba Era inmortal Por ejemplo Por tres segundos Para evitar que alguien saliera Por la espalda tuyo Y apenas saliera Te matara Pero acá no No Bueno supongo que eso no había En la primera guerra mundial En mi territorio Es de la ¿Qué pasó acá? Pero hay muchos médicos ¿Por qué nadie reviva a nadie? Ah Y el tipo se mató Por el Ay Médicos de papel Yo soy el único médico Que vale la pena Pero Va Ya La situación Miren los puntos arriba La situación Se está volviendo Algo crítica Los puntos de ellos Están avanzando Demasiado rápido Para mi gusto Hay que intentar Evitar esta situación De una manera u otra Excelente No lo maté Sí lo maté No ¿Lo maté o no lo maté? Sí Porque al final me mató Uno que está muy muy atrás Campeando como imbécil Lo bueno es que ya sé Donde está Así que vamos a intentar matarlo Miren Puedo salir de acá Perfecto Uno Dos Tres Ellos tienen dos puntos Estamos capturándole Vamos bien Vamos bien No 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 Si ya soy médico Debo revivirte amiguito Pero no me dejen acá Ah Me da por presionar el tres Para sacar el rifle Una vieja costumbre Exacto Disparé a todos lados No me importa Ja ja No Nos mataron Bien Gracias a mi también Porque yo le hice daño Le hice mucho daño Le dije que era feo No No podemos lanzarnos todavía Al menos yo no Le soy el apoyo Acá No 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 Es por atrás Eso Supondré que Lo mataron ¿Por qué dijo Maté uno? No No diría eso Por nada Me da pena Ese pobre hombre Una Ahí pero Está ahí adentro Peleando Bueno Vamos todos a pelear No 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 Medicina Medicina No lo maté con la bayoneta Le pegué como con el zapato Y se desmayó No sé qué rayos pasó Pero bueno Estamos capturando Nuevamente Hice algo Así que me siento un poquito a porte Hombre ven acá Toma la medicina Exacto La medicina ¿Tú qué haces campeando acá? Toma medicina Bellaco Tú que te desmayaste ahí Revive ¿Qué tío tomado? Miren Subí de rango De clase de médico Uh Me vienen por acá ahora Y eso es Importante Porque aquí me puedo poner A campear Como un campeón A campear A campear ¿Qué fue eso? Ya vamos Que alguien Ose Ingresar por ese pequeño orificio En un costado de la puerta No parece que no Miren Está muy Muy peleada la puntuación ¿De dónde disparan? Ah bueno De ahí ya Nada No le di a ninguno Maravilloso Vamos Yo estuve ahí delante Los puedo Pillar Están disparando De todos lados Esto Esto es Lo que hace un buen médico Sacrificarse por el equipo Claro Lo más probable Es que el sujeto Lo hayan rematado Hoy mismo Pero No importa Un médico Vienes a mí Miren Médicos cercanos 12 metros 11 12 11 10 Médicos Me estás confundiendo Con tus señales Bueno Desapareció Estos médicos De hoy en día Ven acá Ven acá sujeto No me maten No me maten Te voy a revivir Ese pobre hombre Como si el tipo está fuera De muy lejos Lo que más me duele Es saber decepcionar A ese pobre sujeto Que le salió un médico En 10 9 8 7 5 Méticos Y pum Ya no existe más Pero a veces Eso le pasó A mi médico Y por eso Desapareció No debo ser malo Con él Ahí está Bellaco Vamos Bellaco Confío en Bellaco Un tipo que se llama Bellaco No puede perder What Sigue el sniper Ahí Sí salió corriendo Ay pobre Bellaco Bueno Menos reviví a Bellaco Salió volando Bellaco Son las cosas hermosas De la primera guerra mundial Lo que no es hermoso Es el puntaje Como pueden ver Nuevamente Nos van a dar vuelta Estos están capturando Todos los puntos Estamos en un momento crítico Como equipo Deberíamos Organizarnos A ir a cubrir A capturar un punto Vamos a perder así No podemos aguantar Esta ventaja Perdiendo todos los puntos Ah el tanque ¿Qué? No pero le está pegando La piedra Sin querer No Pero Juego Ahí le pegó Un montón de veces Y no le pasó nada Bien Ahí cayó Vieron el sniper Ya Deberíamos hacer algo Capturarse Lo que sea Cualquier cosa Pero algo Miren el puntaje Esto está demasiado peleado Vi uno acá ¿Qué? ¿Qué pasa? Cúrate 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 Primero auxilios Para ti Primero auxilios De momento Estamos manteniendo Todo esto Solo por los kills Que hacemos Creo yo Ah Que herido Me están viendo Ahora Me vieron Sal de acá Vale idea Quedarse ahí Ya Tenemos tres puntos Ahora sí podemos Mantener la ventaja Miren La ventaja No es nada misma Ven acá Bellaco ¿Qué haces ahí? Bellaco No reviviste Si nos faltan dos Pinchazos en el ano Bellaco Para que pudiera revivir Toma Cúrate Bellaco Me curo yo también Se que están ahí Están escondidos Ahí te veo Pero no te doy Oh El Doc Brugsy Necesita medicina Bellaco nuevamente Necesita medicina Hay muchas ventanas Donde pueden dispararme Desde acá Como por ejemplo Ese sujeto Que está ahí Uy lo maté No sé cómo Pero lo hice 10 kills ¿Llevo 10 kills Nomás? 20 ¿Por qué me tomaron 10 kills en una ronda? Oiga no es tan mal Para mi promedio De Battlefield Creo yo Crap ¿Dónde están? A ver No están capturando A ningún punto Están defendiéndose Con todo Y E No sé si habrá Alguien atacando O defendiendo E Por lo visto El equipo va para allá ¿Por qué vienen hacia acá? Tienen que ir a E Bueno Todos vimos eso Nuestra vida pasó Por el frente nuestro Dragón D Viene Viene gente Le rebotó Ahí No va a llegar Para acá la granada Eso es perfecto Salve a mi equipo De una catástrofe Ese tipo No hubiese matado Por la espalda No queda nada No queda nada Gente Póngale Pusheen 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 Como el gatito Bueno Por acá no hay nada La cosa está en C Esto se va a decidir Por C De hecho Hay que capturar una Para poder hacer algo decente Equipo Deberíamos ir a capturar Miren Nos van a alcanzar Cinco puntos Hay cinco Miserables puntos de distancia Esta es una de las partidas Más peleadas Que he jugado En Battlefield Perfecto Capturemos Capturemos Gente Vamos No hay ninguno No hay ninguno De ellos Esto se define por C Captura C Captura todo Pero no sé De dónde vienen Pueden venir Cientos disparos Explosiones Por todos lados Hay uno Granada nomás Se lanza de todo Aquí defendemos Con todo Con lo que haya Con lo que salga Primeros auxilios Para ti Toma esos primeros auxilios Ese tipo no se curó nunca Así se está curando Ya 10 puntos Subimos 10 puntos 11 10 11 puntos 2 10 Ah Y 10 Y ganamos Gente Hemos triunfado Sinceramente Una de las mejores partidas que he jugado. Es más, esto merece en serio un GG. ¿Cómo hablo acá? Bueno, si pudiese hablar, diría GG. Bueno, le dije a la consola GG. Miren, toda la gente le gustó. ¿Vieron? Close One, GG, GG. Damn good. Right. Bueno, fue una partida épica. En fin, yo me salgo de acá. Jugamos 29 minutos. Not bad. Por supuesto, no saqué ningún premio. Ah, pero a lo mejor saqué una cajita. Creo que podía sacar una cajita. Veamos. Vean, subí. Me dieron bonos de guerra para comprar armas. ¿Qué más me dan? ¡Oh, crap! Subí harto. No lo esperaba. Destacados. No, ¿para qué? Yo no estoy yo. Vean 21 con rifle. Eh, not bad. Aportamos al equipo. Eh, sale de acá. El problema con este juego es que demora mucho en salir. ¿Por qué? Ni idea. Es como que tienen que cargar todo siempre. Cargar el menú, cargar aquí, cargar allá. Quiero ver si me dieron la cajita, porque creo que con esta partida podría haber sacado cajita. Y si saqué cajita, abramos la frente a todos, para ver qué cosa inútil e inservible me van a dar en la cajita. Es como Overwatch en este sentido. En Overwatch es qué sprite o ícono o voz me van a salir en la caja. Cosas que nunca utilizaremos. A ver. Eh, ahí está. A ver, ¿qué rayos me va a salir? Si al principio eso es épico, después eso es tan genérico. Un diseño para un revólver como dorado. Eh, todo bad. Agregar al inventario. Y eso sería todo. Eh, bueno. En fin. Si les gustó el video, suscríbanse al canal, síganme en Twitter y agreguenme a Facebook. Muchas gracias por ver este video de Battlefield 1, que para mí estuvo bastante entretenido. Espero que para ustedes también. Que estén bien, nos vemos. Chao, chao. Chau.